Cu-cu-cu-cu-cu-cuña Levantando la mano de viola ya llegó Levantando la mano de viola ya llegó Para bailar la cumbia Cumbia viola con sabor Cumbia hasta la madrugada Para el baile yo me voy Si ya quieren bailar la cumbia yo les voy a dar La cumbia del amor ya tiene voz a tocar Y que se mueva pa' bajo pa' bajo Y que se mueva así, así Y que se mueva pa' bajo pa' bajo Y que se mueva así, así Levantando la mano de viola ya llegó Levantando la mano de viola ya llegó Para bailar la cumbia Cumbia viola con sabor Cumbia hasta la madrugada Para el baile yo me voy Y si ya quieren bailar la cumbia yo les voy a dar La cumbia del amor ya tiene voz a tocar Y que se mueva pa' bajo pa' bajo Y que se mueva así, así Y que se mueva pa' bajo pa' bajo Y que se mueva así, así ¡Gracias!